Con COVID, en la forma leve, se inflama la parte principalmente superior del aparato respiratorio, la nariz, la garganta, quizá la parte superior de la tráquea. Y esto explica los síntomas de COVID, dolor de garganta, a veces estornudos en una proporción importante de las personas, y la fiebre se causa por un mecanismo más general, en donde ante un estímulo tanto inflamatorio como infeccioso, existe una respuesta del cuerpo de activación del sistema inmune. Hasta ahí es el COVID leve. ¿Qué quiere decir el COVID grave? El propio virus, el propio nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, puede llegar por la misma vía respiratoria hasta las partes inferiores del árbol respiratorio, los pulmones y los bronquios de menor calibre. Cuando eso ocurre, inflama el tejido pulmonar y causa también algunos daños en la circulación microscópica de los pulmones y puede obstruir los vasos sanguíneos microscópicos de los pulmones en forma difusa, en forma generalizada. Cuando eso ocurre, la zona en donde ocurre el intercambio de oxígeno por bióxido de carbono, que está al interior de los pulmones, deja de funcionar, ya no puede cambiar ese oxígeno por bióxido de carbono y entonces la sangre ya no se puede oxigenar y este es el daño que puede resultar en una situación fatal. A ese daño pulmonar, desde el punto de vista médico, se le llama daño pulmonar agudo, es un agudo quiere decir en muy poco tiempo y generalmente es una mezcla de tipos de daño, un daño por inflamación y un daño por obstrucción de los vasos sanguíneos. Para fines prácticos es como si fuera una neumonía. Para fines prácticos es como si fuera una neumonía.